Ex ministro de Hacienda en estos momentos, Mauricio Cárdenas, con unos datos interesantes, con gráficos y con todo lo que tiene que ver con el desempeño en materia de inversión en Colombia. Estos datos nos interesan a todos. Vamos a escucharlo de la mano de Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda y por supuesto recuerde suscribirse y compartir. Hola, soy Mauricio Cárdenas. Como ustedes saben, yo siempre he sido de datos y dato mata relato. Y además, nada mejor que una buena gráfica. Una imagen vale más que mil palabras. En estos días encontré una gráfica que me encantó. La produjo el Departamento de Investigaciones del Banco BBVA. ¿Y qué tiene? Una cifra, una serie a lo largo del tiempo supremamente reveladora. La inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 pesos que se producen en Colombia, ¿cuánto se invierte? Es decir, ¿cuál es la semilla para el crecimiento futuro? La inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Las primeras décadas de ese gráfico, plana, nada del otro mundo, un país que realmente no tenía muy buen desempeño en materia de inversión. El área que está en color naranja comenzó, que es la década de los 90, con un impulso grande de la inversión. Había confianza, había optimismo, pero eso resultó ser flor de un solo día. De manera que a finales de los años 90 había vuelto a caer la inversión. Muy breve ese episodio de auge de la inversión. Cuando realmente la inversión cogió fuerza y levantó vuelo, es a partir del año 2000. Esa área que está en verde, la área que está en rosado, y se mantuvo estable hasta el área morada, que es hasta finales de la década pasada, hasta el año 2019. Después, de allá para acá, ha habido una caída de la inversión. Estamos en una época mediocre, una inversión baja, con la que no vamos a volver a crecer. Y eso es reflejo de que la gente no está motivada, que no hay un sueño, que no hay una visión de país. Lo que nos ayudó a recuperar mucho la inversión fueron grandes proyectos de país. Las 4G, la vivienda de interés social, un impulso grande a estos programas. El empresariado también diciendo, vamos a salir a conquistar mercados internacionales. Todo eso impulsó mucho la inversión. Ahora no hay esa narrativa. Ahora no hay algo que nos una y que nos impulsa a invertir. Porque la inversión es un sentimiento. Sí, hay números, hay cifras, hay análisis, pero es un sentimiento que tienen los empresarios de decir, vamos para adelante. Tenemos que reconstruir esa narrativa, esa visión de país. Porque los recursos los tenemos. El potencial está. Lo que nos falta es estado mental. Eso es, estado mental ganador. Porque si tenemos el estado mental ganador, vamos a salir a invertir. Tenemos que construir esa narrativa. Eso es lo que le está haciendo falta a Colombia en este momento. Si lo hacemos, vamos a volver a vivir esas épocas doradas de auge, de crecimiento de la inversión y por lo tanto de crecimiento de la economía, empleo y mejores condiciones de vida. Esta imagen, esta gráfica es formidable. Porque no da margen para interpretaciones equivocas. Aquí lo que necesitamos es invertir. Sin inversión, no la vamos a lograr. Gracias por ver el video